Bueno, por fin llega el carro de los residuos. Está llegando el carro de los residuos a recoger aquí, acá en el barrio deportivo, se parquea. Y el recorrido de los residuos, por fin, se recogió una fuerte cargada. La debería de Ciudadana de la Comuna 20, este sí lo es un teo para mi gente. La de Ciudadana de la Comuna 20, este sí lo es un teo para mi gente. ¿Vale? No, no, no. Si lo decidiste de Fernando entero, así pues grabamos el carro cuando llega, pero también hay que reconocer que llegaron, al fin llegaron. Si, lo voy a decir que es para el delantero. Bueno, aquí vamos a parar la transmisión porque el conductor y los obreros de la gas de gas, con cinta, a mí la pararía los bonitos siempre pensando algo, entonces por eso se quedan un rato aquí parqueados. Vamos a pausar. Bueno, después de diez minutos, nos pausa y ya parece que arranca el carro. Ya este era el último recorrido seguramente. Aquí termina pues esta jornada de la recolección de residuos acá en el barrio de Corrijo con nave y residuos. En el fondo de Siloé para terminar pues esta transmisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!